Los residentes de Shanghái han podido disfrutar esta semana del musical El Rey de Hany en el Centro de Danza Internacional. La obra sigue en los pasos de la etnia minoritaria Hany, localizada en la provincia meridional china de Yunnan. Echemos un vistazo. El musical cuenta la historia de Nasuo, un joven héroe que guía al pueblo Hany después de que su tierra natal sea destruida por invasores. Con el apoyo de su novia Chishi y su madre, Nasuo lidera al pueblo en la búsqueda de un nuevo hogar. Nada anima a los Hany a agruparse con otras nacionalidades para derrotar a sus enemigos. El director, Wanga, señaló que quiere enviar un poderoso mensaje a la audiencia a través de la actuación. La razón por la que podemos tener una gran vida y nuestro país se ha podido desarrollar tan rápidamente durante estos años es que estamos en paz. La razón es muy cruenta en el escenario porque quiero que todo el mundo permanezca alejado de la guerra. Es un mensaje que quiero enviar a los espectadores. La actuación ha recibido críticas positivas en toda la parte continental china. Wang espera que el espectáculo inspire a más personas a proteger la herencia cultural del país, especialmente la que atañe a las etnias minoritarias. ¿Cuál es el principal rasgo de diferentes pueblos? Su cultura. Sin culturas diferentes, las personas de todos los rincones del mundo serían iguales. Cuando una cultura única comienza a desaparecer, es nuestra responsabilidad protegerla. De otro modo, seremos una nación sin raíces. Por eso animo a que más personas hagan algo para proteger nuestra cultura. El Rey de Hany fue escenificado el jueves en el Gran Teatro Fulín de Chongqing. La producción fue financiada por los Fondos Artísticos Nacionales. CGTN en Español.